En Huejotzingo, una niña de 12 años de edad fue encontrada sin vida afuera de una escuela. ¿Qué pasó, Roxy? Buena tarde, voy contigo. Hola, Carlos. Muy buenas tardes. Qué lamentable tener que comunicar este tipo de acontecimientos. Y de verdad, qué triste y sobre todo, qué preocupante. Nosotros nos encontramos hoy en el municipio de Huejotzingo, justamente muy cerca del centro escolar profesor Enrique Martínez. Y es que ayer fue hallada sin vida una menor de edad de 12 años, alumna precisamente de este centro escolar de nivel secundaria. Alison Santiago salió de su escuela, sus familiares, sus amigos reportan que esta menor, que iba en segundo de secundaria, salió de su escuela como todos los días y se dirigía a su casa. Señalan que se fue con sus amigas, como era de costumbre, para llegar a su hogar. Sin embargo, cuando su mamá llegó a casa, no la encontró. Así que comenzó una búsqueda desesperada por parte de sus familiares y de sus amigos, que lamentablemente terminó horas después, al filo de la madrugada de este viernes, en la noche de ayer jueves, cuando hallaron el cuerpo sin vida de esta pequeña de 12 años de edad, Juan Carlos. Justamente te lo decía, en frente de esta institución ubicada aquí en el municipio de Huejotzingo. Hoy sus familiares, sus compañeritos, algunos profesores, algunos vecinos, están reclamando justicia. Hoy se manifestaron aquí en las inmediaciones de la escuela para pedir justicia y para dar con los responsables. Lo que más queremos es que se haga justicia porque pasa como en todos otros casos, que la autoridad ve, sabe y no hace nada. Yo sé que muchas veces ahorita, pues, por necesidades económicas, no estamos en la necesidad de salir. Juan Carlos, ahí lo tienes, un hecho lamentable, una historia de verdad terrible y, bueno, que deja solamente mucha sed de justicia por parte de los familiares y de los amigos y compañeros de esta pequeña niña de 12 años, Alison Santiago, que hoy, bueno, ya no está con sus familiares debido a este hecho tan lamentable. Juan Carlos, estaremos muy al pendiente para darle seguimiento a esta historia y la presentaremos en los próximos días. Regreso contigo.